Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Marcos 10, 46 a 50. Bartimeo el Ciego comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. La reflexión de hoy se titula, No tengo tiempo. ¿Cuántas veces usted ha dicho o escuchado esta frase, no tengo tiempo? No hay tiempo para pensar, para ayudar al amigo o vecino, para ponerse en contacto con Dios, para leer la Biblia solo o con cristianos, no hay tiempo para cuidar el alma. ¿Acaso las necesidades de su cuerpo, por ejemplo, comer, vestirse o hacer ejercicio, acaparan su energía? ¿O su mente está cargada de cosas como la música, películas, estudios, diversiones, que no hay lugar para lo más importante? ¿Se ha dado cuenta de que el diablo trata de impedir que se detenga? ¿Ha pensado que un día, quiera o no, tendrá que tomarse el tiempo para morir? ¿Entonces, estará preparado para encontrarse con Dios? ¿Para qué vino Jesús, el Hijo de Dios, a la tierra? Para deshacer las obras del diablo, dice en Primera de Juan 3, 8. Bartimeo, el ciego, estaba mendigando junto al camino. Cuando escuchó una multitud que se acercaba, al oír que era Jesús, comenzó a gritar con todas sus fuerzas, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos trataron de silenciarlo, pero él gritó aún más fuerte, y Jesús se detuvo. No estaba demasiado ocupado, afanado, agotado, agobiado. En medio de su intenso trabajo, de las necesidades urgentes, de las multitudes que lo estrujaban, siempre estaba dispuesto para ayudar a cada persona. Se ocupó de ese mendigo y también puede ocuparse de usted hoy. Pero, ¿usted tiene tiempo para él? Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones, y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.